con todo eso es que se va a generar ingresos básicamente se va a generar como mínimo como mínimo como mínimo 40 usdt y como máximo unos 180 100 usdt la verdad que está bastante bueno el paso 1 básicamente es crear la cuenta verificarla el paso 2 va a ser participar de todos los eventos o que yo te voy a explicar cómo vas a participar de todos los eventos el paso 3 sería depositar y después el paso 4 sería abrir cerrar una operaciones que va a ser totalmente sencillo yo te voy a explicar aquí cómo vas a hacer todo hola mi buenas a todos mi nombre es jose colina y hoy les traigo un nuevo vídeo donde te voy a explicar cómo ganar dinero con este chain que se llama baby aquí te voy a explicar cómo puedes ganar tanto con los bonos que está dando baby como también con las ruletas con los tokens splash y mucho más así que quédate hasta el final para que puedas ver toda la información completa porque te voy a explicar desde cómo registrarte cómo verificar la cuenta y cómo hacer básicamente el paso a paso en todo así que simplemente sigue las instrucciones de este vídeo para que puedas ganar dinero acá antes de comenzar si quisiera invitar también a que por favor te suscribas a este canal y le des me gusta también a este vídeo ya que eso me apoya un montón para seguir creciendo y seguir trayendo también contenido acá al canal por ahorita no estoy grabando en mi casa así que solamente van a poder ver la pantalla del teléfono no puedo colocar la cámara debido a que no me encuentro en mi casa simplemente vamos a comenzar en la descripción voy a dejar dos enlaces el primer enlace va a ser el enlace de registro tienen que registrarse sí o sí con una persona que tenga código partner en mi caso yo tengo un código partner de lo contrario no pueden optar por estos bonos estos bonos son únicamente para las personas que se registren con un código partner y cómo van a saber que tienen el código partner en la pantalla como pueden ver que dice referencia al código que es opcional ahí aparece que tiene que colocar estos números 8 2 9 18 tienen que tener sí o sí estos números porque es un número partner si te aparecen letras números todo así entonces es un registro normal porque aquí vas a tener se puede registrar con una cuenta normal pero no tenías no tienes absolutamente ningún tipo de bono o te puedes entrar con una cuenta partner en este caso en el link ahora en la descripción para que puedas gozar absolutamente de todos los bonos entonces simplemente vas a poder ganar entre 40 o 100 180 usdt siguiendo los pasos que te voy a explicar en este vídeo así que simplemente pincha en el primer enlace para hacer la parte del registro en la parte de registro simplemente vas a colocar un correo electrónico y vas a colocar una contraseña así que procedemos a colocar eso por acá una vez que ya tengas todos los datos simplemente le vas a dar al botón de abajo que dice que es mi cual con gif simplemente pincha aquí y ya entonces comenzamos con el registro acá no aparece la parte de la verificación nos va a llegar también un correo electrónico de manera que entonces básicamente busquemos en nuestro correo y coloquemos el código que nos va a llegar ahí así que es muy importante que tenga que tener tu correo electrónico abierto ok básicamente colocamos entonces el código y ya tendríamos la cuenta el siguiente paso posteriormente sería descargar la aplicación una vez que ya no hemos registrado correctamente simplemente entonces pasamos a descargar la aplicación aquí nos dicen lo podemos hacer con el botón de abajo que dice que dio un play store podemos pinchar aquí o simplemente nos vamos entonces a la google play o a la play store y aquí estamos en la play store simplemente en la parte de arriba vamos a colocar entonces by bit y aquí nos va a aparecer entonces la aplicación muy importante es esta que aparece aquí by bit simplemente le vamos a dar instalar muy importante también voy a ir aclarando algunas cositas con respecto a esto algunos requisitos que tienes que ser mayor de edad tienes que tener al menos 105 usdt para poder ganar todos estos bonos y todas las ruletas para que puedas hacer todo el proceso muy importante tener esos 105 usdt lo puedes tener en vinas o cualquier change de tu preferencia ok otra cosa es que tiene que tener tu documento ya sea el dni la cédula de identidad vigente y también en la parte de la verificación te va a pedir colocar tu rostro para hacer la parte de la verificación así que bueno mientras esperamos que se descargue acá te voy comentando esta cosita que son muy importantes algo más que considero que es muy importante es que no se puede usar múltiples dispositivos para crear cuenta ni tampoco se puede utilizar la misma red de wifi para este hacer el proceso también de las creaciones de cuenta y ganar todos estos bonos simplemente puedes usar un dispositivo en este caso vamos a usar este teléfono y con los datos del teléfono que son únicos para crear esta cuenta si luego quieres crearle una cuenta a tu familia a tu hermana a tu papá a tu mamá para poder beneficiar te de esos bonos ok simplemente utilizas el teléfono de tu hermana de tu papá de tu mamá con los datos del teléfono ok que son los datos únicos no utilice el wifi de preferencia si lo vas a hacer por teléfono simplemente utiliza los datos del teléfono y otra cosita es que anote todo en mi caso yo soy muy meticuloso y anoto todo yo tengo un cuaderno un excel puede hacerlo como tú quieras y simplemente anotar por ejemplo la cuenta de mi mamá la cree con este correo colocas la contraseña si tú tienes una cuenta de vino no pueden utilizarla tanto para depositar en la cuenta de tu mamá en la tuya en la de tu hermana y también para retirar tienes que tener varias cuentas tanto para el depósito como para el retiro yo te voy a explicar qué es lo que yo estoy haciendo también de manera que si tú quieres hacerlo y puedas beneficiarte de toda la información completa o sea si lo quieres hacer tú por tu cuenta y crear varias cuentas te puede explicar cómo hacerlo me puede escribir por whatsapp que lo voy a dejar también la descripción y por ahí entonces te puedo explicar de forma más personalizada pero aquí te voy a explicar el paso a paso para que tú puedas hacer todo por tu cuenta así que simplemente vamos a esperar que se termine de descargar acá y continuamos una vez que ya se haya descargado baby simplemente vamos a abrir vamos a entrar a la cuenta le vamos a abrir y esperamos entonces para colocar nuestros datos para iniciar sesión aquí simplemente vamos a iniciar sesión porque ya nos creamos la cuenta y colocamos entonces el email y colocamos la contraseña una vez que ya tenemos entonces el email y la contraseña simplemente le damos iniciar sesión y completamos por acá el puzzle ya hemos iniciado sesión para saber si nos registramos correctamente le damos arriba a la izquierda en el muñequito que nos aparece allí y luego le volvemos a dar aquí le damos más tarde y le volvemos a dar al muñequito aquí nos va a aparecer donde dice hay de el código de tu patrocinador que en este caso va a ser el mío y nos dice 82 9 18 está correcto está registrado entonces con una cuenta partner y vas a poder gozar entonces de todos los bonos van a ver básicamente tres tipos de recompensa que vas a obtener como te expliqué van a ver unas recompensas que son seguras van a ver otras recompensas que son los toquen splash y vas a ver también unas ruletas que es lo que con todo eso es que se va a generar ingresos básicamente se va a generar como mínimo como mínimo como mínimo 40 usdt y como máximo unos 180 100 usdt la verdad que está bastante bueno eso sí como te dije al principio del vídeo tiene que tener una disponibilidad de 105 de usdt y te voy a explicar aquí entonces el paso a paso de cómo lo vas a hacer absolutamente todo este vídeo puede durar un poquito puede durar algo pero te voy a dar toda la información para que no te equivoques y hagas todo correctamente el paso 1 básicamente es crear la cuenta verificarla el paso 2 va a ser participar de todos los eventos ok ya te voy a explicar cómo vas a participar de todos los eventos el paso 3 sería depositar y después el paso 4 sería abrir cerrar una operaciones que va a ser totalmente sencillo yo te voy a explicar aquí cómo vas a hacer todo así que simplemente pasamos a verificar la cuenta para ello simplemente le damos al botón de arriba que dice verificar ahora aquí nos aparece que la cuenta está sin verificar así que simplemente le damos otra vez verificar ahora en la parte de abajo aquí colocamos tú puedes hacerlo con el carnet de identidad con el pasaporte carnet de conducir yo simplemente lo voy a utilizar con el carnet de identidad aquí le damos continuar aquí le damos permitir que la aplicación mientras la aplicación tenga uso le damos nuevamente esperamos acá que se cargue aquí nos va a enviar a tomar una foto a nuestro dni o nuestra cédula de identidad así que simplemente vamos a proceder a hacerlo pero antes nos salió esto que dice que si somos de eeuu o estamos en otro lugar básicamente vamos a poner todos vamos a poner que estamos en otro porque porque baby no está funcionando o no tendría todos los bonos si estás en eeuu así que simplemente no está permitido para eeuu pero le damos simplemente otro ya sea que te encuentras en venezuela colombia argentina méxico perú en cualquier parte simplemente coloca a otros aquí le damos entonces a documento identidad y le tomamos la foto al documento acá nos aparece que el documento ya una vez que le tomaste la foto si está bien tomada si no sale ni si está de medida y todo simplemente le das en la parte de arriba que dice el documento es elegible y ahora viene la parte del selfie así que procedemos a colocar la parte del selfie ya se hizo la parte de la verificación así que simplemente vamos a esperar que se nos refleje que ya está verificada la cuenta en la parte de la biométrica simplemente tienes que colocar tu rostro mirando a la cámara unos 5 o 7 segundos y básicamente eso sería todo con respecto a eso vamos a esperar que nos verifiquen la cuenta y seguimos entonces con los pasos el siguiente paso es participar en todos los eventos que hay disponibles acá en barbie y luego si hacemos el depósito sí o sí primero hay que participar en todos los eventos para poder después hacer el depósito de los 105 usdt ahí nos dice que la verificación del nivel 1 fue superada se demora aproximadamente en unos 2 minutos pero si en tu caso se demora 5 o 10 minutos también es normal es bastante rápido simplemente espera que se verifique y listo ahora el siguiente paso es participar como te comento de los bonos el primer bono lo vas a encontrar entonces en el segundo enlace que te voy a dejar en la descripción en ese enlace que dice los anuncios en este caso estamos participando de una promoción de mayo pero ahorita que comience junio va a haber otra promoción y va a ser exactamente lo mismo vas a entrar en el segundo enlace que básicamente el segundo enlace es como este que vemos aquí en la parte de abajo simplemente van a pinchar ahí y les va a llevar seguramente a google chrome acá en google chrome simplemente les aparece el tal cual como se no está viendo ahorita aquí en pantalla esperamos que nos cargue muy bien y aquí nos cargó entonces aquí nos dice que podemos ganar hasta 45 usdt retirables este es el anuncio como tal y si bajamos un poquito vamos a ver cómo se pueden ganar por ejemplo participando y esto es sólo para los nuevos usuarios todas las personas que depositen al menos 100 usdt van a tener 20 usdt retirables pero adicionar eso si te registras como te dije al principio con un enlace partner vas a gozar también de otros 20 usdt también literalmente retirables y para eso tienes que participar de estos eventos que vas a encontrar aquí abajito ok tienes que bajar y le das a la opción como le di ahorita de seguir leyendo en el navegador bajas un poquito más y aquí te va a aparecer estas dos promociones aquí nos aparecen el paso 1 básicamente registrarse que ya lo hicimos y el paso 2 acá es participar de dos promociones vamos a donde dice promoción partner afiliado mayo 2024 seguramente ahorita en junio va a haber también una promoción y va a ser exactamente lo mismo le vas a dar ahí si a ti te sale cuando le deja iniciar sesión simplemente colocas tu correo electrónico y colocan la contraseña y ya luego le das nuevamente ahí hasta que te aparezca el enuncio que ha sido con éxito ajá le das en la parte de arriba para registrar eso que te ha registrado con un código partner y ahora le vas a dar donde dice mayo oportunidades en baby en junio va a haber otra promoción como te digo y simplemente ahí también vas a pinchar ahí tal cual como se está haciendo en este vídeo en este paso a paso no cambia absoluta no va a cambiar absolutamente nada en caso de que cambie simplemente puede estar pendiente del canal porque seguramente voy a subir otro vídeo aquí en la parte de acá simplemente le vamos a dar donde dice participar pinchamos acá y le damos entonces participar hay que participar de todos los eventos para luego entonces poder hacer el depósito si o si tienes que participar acá en estos eventos para que tengan los 40 usdt retirables ok a que el momento después tú hagas el depósito esperamos unos 30 días 40 días aproximadamente y te va a caer absolutamente todos los juegos entonces ya aquí hasta este punto ya hemos participado de los eventos de partner participado en el evento de mayo es decir que ya tendríamos 40 usdt retirables sólo con invertir 105 ok básicamente ahora pasamos a la parte de los tokens splash para ganar por ahí también y ya te voy a explicar cómo sería volvemos a la aplicación aquí ya nos encontramos de nuevo en la aplicación vamos a actualizarla acá aquí ya nos encontramos en la aplicación ya lo tenemos todo por acá si le damos en la parte de recompensa centro de recompensa en la parte derecha ahí vamos a tener otro tipo de recompensa de hecho lo podemos reclamar de una vez en este caso nos van a dar un cubo de 20 usdt estos 20 usdt lo vamos a utilizar para hacer operaciones de trading así que lo podemos ir reclamando ok simplemente le vamos a dar acá reclamar y si lo dejamos hasta aquí ya lo reclamamos lo dejamos hasta aquí ya ahorita en un momento lo vamos a utilizar así que bueno simplemente volvemos acá le damos atrás damos atrás y vamos a participar entonces vamos a buscar primero las ruletas y luego participamos de los tokens splash a ver cuáles ruletas están disponibles como pueden ver en la mitad de la pantalla nos aparece unos anuncios que se van moviendo bueno todos los anuncios que digan por ejemplo sorteos los anuncios que digan splash esos anuncios son anuncios para participar en las ruletas ok simplemente nosotros vamos moviendo por acá y vemos cuáles son los anuncios que tienen disponibles y de cuáles nosotros podemos participar en este caso y se participan nuestros sorteos vamos a entrar acá vamos a ver cuáles son los que están disponibles constantemente van saliendo anuncios así que tú tendrías que revisar en este caso no se puede participar de este así que tú tendrías que ir revisando cuáles son los que están disponibles otra opción también como te dije en la descripción va a estar mi contacto de manera entonces que me puedas escribir y yo te puede entonces ayudar en este cost splash vamos a darle y yo te pueda decir cuáles son los eventos que están disponibles en ese momento simplemente vamos a la s era de post splash y vamos a participar en todos los eventos que podamos antes de darle entonces a hacer la inversión aquí estamos entrando vamos para que no salga la opción hay que diga participar por registrarse cualquiera de las dos aquí no dice registrarse ahora vamos a pinchar aquí tiene 10 días todavía disponible así que todas las personas que se registren y van a poder optar por estos bonos aquí nos aparece que ha sido con éxito perfecto volvemos atrás y aquí no nos aparecen todos entonces como no nos aparecen todos nosotros bajamos un poquito más ya que hay otro tipo de sorteo en este caso no sale el sorteo de con que vamos a darle a ver si lo podemos realizar también a veces nos deja participar de las de tres ruletas de cuatro ruletas oa veces simplemente nos deja participar de una sobre la ruleta en el caso en estos días que estamos haciendo varios registros también nos permitió solo participar de una ruleta también en otros casos ha permitido participar en cuatro ruletas así que en cualquiera de los casos no te preocupes que igual todo va a ir sumando aquí estamos entrando en otro en otro sorteo de ponque simplemente esperamos al botón que diga aquí registrarse aunque no dijo que él había terminado vamos a ver vamos a registrarse ya nos aparece arriba que no cumple con los requisitos seguramente el evento entonces éste ya terminó aunque diga un día parece que vamos a participar solo de una sola ruleta entonces ese era otro todo lo que digan sorteo todo lo que digan es flash vas a poder participar de ellos para cuando se puede ganar premios vamos a ver si podemos participar de este esta ruleta tampoco se pudo participar entonces básicamente solo vamos a poder participar en la primera en la que decía con splat perfecto ya una vez que entonces participamos de las ruletas vamos a hacer la parte de los toques en splash que aquí se genera también un buen dinero todo esto y que hacerlo siempre antes de invertir ok para ello le vamos a dar menos nos aparece todo en inglés vamos a colocarlo en español para que podamos tener toda la información en español le vamos a dar al muñequito arriba a la izquierda arriba nos aparece como un candadito vamos a pinchar así como una tuerca podemos escuchar ahí en la parte de configuración buscamos el idioma podemos colocar idioma y español internacional español argentina pero no vamos a dejarlo en español internacional aquí está bien simplemente ahora le damos para atrás le damos para atrás y aquí tenemos ya todo básicamente en español ahora le damos a la opción de más que nos aparece en el medio de la pantalla vamos a pinchar aquí y vamos ahora a bajar un poquito y vamos a buscar la opción que dice toque en splash le damos acá donde dice toque en splash como la mayoría utiliza el teléfono por eso decidí grabar los del teléfono pero puedes hacer todo esto también desde la computadora ahora le damos a canto que en splash y aquí vamos a participar de todos estos toques para que nos puedan dar todas estas recompensas he visto personas que duplican el capital es decir que ganan hasta 180 dólares con estos toques en splash y comenzamos invirtiendo 105 y salen hasta con 300 300 y pico de dólares otros salen con 200 pero siempre como mínimo se va a duplicar el capital como mínimo haciendo los pasos que te estoy explicando actualmente aquí ya estamos entonces en el token splash vamos a ir a unirte a todos ellos nos vamos a unir a todos estos toques y ya te va a explicar cómo vamos a participar y cómo vamos a hacer el proceso para calificar entonces de estos toques en splash acá simplemente le vamos a registrarse para participar y le damos a aceptar y ya estamos participando de esto que aquí nos dice que esperan para hacer el depósito y tenemos entonces que hacer trading con con 100 usdt en esta cripto moneda y vamos a obtener 50 a ptr ok entonces esto lo hacemos al final luego que depositemos seguimos con estos pasos entonces estos 50 pr van a ser como 25 dólares 20 dólares y vamos a participar de todos estos toques que nos aparecen acá simplemente le damos a toque en splash nuevamente y vamos a participar de todos que deben haber como unos 10 aquí nos aparecen otros muy importante aquí nos salen por ejemplo la tarea de trading termina en nos dice los días en que terminen los días horas y minutos así que mientras más tiempo tengan mejor oportunidad y de participar es decir que nos den esa recompensa así que simplemente vamos a estar participando de todo acá nuevamente le damos a registrarse vamos a entrar en todo lo que van a estar disponibles acá ok simplemente entonces entramos ya llevamos dos vamos a entrar en absolutamente todos aquí vamos entonces por el tercero le damos unirte ya y luego le damos acá en la parte que dice registrarse para participar ya llevamos entonces tres esto lo vas a hacer absolutamente con todos ok yo voy a yo voy a cortar esta parte del vídeo porque lo voy a hacer con todo para que el vídeo no se haga largo pero básicamente es lo mismo vas a participar de todos hasta los que digan diez horas nueve horas porque eso eso va disminuyendo las horas hasta que llegan a cero y hagan las reparticiones de los toques posteriormente lo vamos a poder cambiar a usdt ok entonces bueno simplemente eso así que ya llevamos ahorita participado de tres que son los primeros tres yo voy a seguir uniéndome a cada uno de ellos para participar antes de hacer el depósito y luego continuamos entonces tú vas a hacer exactamente lo mismo vas a participar de todos estos toques de todos estos que están aquí disponibles ok y al final después hacemos depósito y luego vamos a hacer para que nos den estos toques es plan así que continuamos muy bien una vez entonces que ya hemos participado primero de los bonos que son seguros ok que fueron los primeros que hicimos participamos de la ruleta y ya estamos participando también en los toques en splash el siguiente paso es básicamente hacer la inversión para hacer la inversión le damos aquí en la parte del menú principal le vamos a dar en la parte de arriba nos dice comprar depositar o p2p vamos a pinchar acá y aquí nos da entonces esta opción de tú lo puedes hacer por p2p tal cual como se puede hacer en binance que por cierto aquí arriba en la derecha de un videíto acerca de cómo se puede hacer en p2p en este caso es de binance pero exactamente igual de cómo hacerlo aquí también en baby no lo seguramente hay un vídeo de cómo hacerlo en baby el p2p espero hacerlo pronto y seguramente lo voy a dejar aquí arriba en la derecha muy bien lo puedes hacer también con depósito cripto con depósito cripto simplemente vas a transferir de tu cuenta de binance o de tu exchange de preferencia acá por cualquiera de la red ya sea de bet 20 de trx cualquiera de la red y es válido tienes que depositar al menos 102 105 en este ejemplo yo lo voy a hacer con 105 otra cosa que si no puedes hacer para que sean válidos tu depósito es transferir desde una cuenta baby a otra cuenta baby eso sí no está permitido para optar por los bonos que lo puedes hacer pero no optarías entonces por todos estos bonos que estamos haciendo que por eso es que estamos haciendo precisamente este vídeo así que simplemente le vamos a dar donde dice depositar cripto acá vamos a buscar la moneda con la cual lo vamos a hacer vamos a hacerlo entonces con usb de acá buscamos entonces usb de no sabe la opción depositar y vamos a buscar la opción en este caso voy a usar la opción de bet 20 que nos cobra 30 centavos y aquí nos aparece entonces el código qr y nos aparece también entonces nuestra wallet acá simplemente yo voy a entrar desde el exchange donde voy a hacer la transferencia y posteriormente entonces voy a escanear ese código qr recuerda como te dije al principio del vídeo que no puedes utilizar por ejemplo una misma cuenta de vinas por ejemplo para depositar en múltiples cuentas no lo puedes hacer tienes que depositar desde una cuenta de vinas a una sola cuenta de baby desde otra cuenta de vinas diferente a otra cuenta de baby ok y los retiros también deben ser igual de la misma cuenta de vinas es decir no puedes retirar de varias cuentas de baby a una sola cuenta de vinas porque tampoco obtendrías los bonos entonces debes tener eso en cuenta así que yo en este caso voy a estoy utilizando meta más y de manera que bueno cada cuenta de meta más lo puedes hacer por ahí también es decir que desde vinas puedes transferir a meta más si eres de las personas que básicamente va a ser esta idea muy bien y acabo de hacer el envío simplemente vamos a esperar alrededor de unos 30 segundos a un minuto que se nos refleje entonces el dinero acá en en baby seguramente en la parte de arriba nos va a salir un anuncio que dice que ya se ha depositado el dinero que está en proceso y luego que ya se ha hecho que ya se ha acreditado así que simplemente vamos a esperar aquí unos 30 segundos no se demora mucho realmente vamos el apartado que dice abajo en la derecha que dice activos aquí le damos a la x y esperamos entonces aquí que se nos refleje el dinero que acabamos de transferir en la parte de arriba dice confirmación de depósito dice que está en proceso así que bueno ya debe estar por llegarnos por completo ahí dice que el depósito ha sido confirmado ahora sí actualizamos ahí tenemos los 105 vs dt que necesitamos para hacer básicamente todo y obtener toda la recompensa que como tenía al principio el vídeo van a ir desde 40 vs dt como mínimo a 180 a 200 vs dt y participamos de todo tal cual como te estoy explicando en este vídeo ahora como tenemos los activos en financiación hay que pasarlo a trading unificado para ello le damos a la opción que dice transferir que está arribita a la derecha le damos ahí transferir y vamos a buscar las opciones aquí que dice bueno de cuenta de financiación a cuenta unificada de trading lo dejamos así vamos a pasar los 105 y le damos confirmar perfecto entonces ya tenemos el dinero en la cuenta de trading unificado ahora lo primero que vamos a hacer sería este hacer volumen de trading en este caso le vamos a dar al centro de recompensas y acá tenemos una recompensa que fueron los 20 vs dt por el registro aquí le vamos a dar utilizar estos 20 vs dt nos van a servir para las comisiones aquí le vamos a dar usar y le vamos a dar aquí confirmar ok aquí lo que vamos a hacer es volumen de trading pero no vamos a consumir absolutamente nada porque el dinero se va a usar en el de la eje 20 de las comisiones así que simplemente eso entonces aquí vamos a hacer una configuración la configuración número 1 donde dice margen aquí vamos a buscar el que dice margen aislado le damos confirmar la configuración número 2 es que donde dice límite acá vamos a colocar mercado y la configuración número 3 es que donde dice btc aquí vamos a colocar valor orden por valor ok simplemente le damos confirmar y la última configuración es colocar donde dice 10 x lo vamos a colocar al máximo a donde dice 100 x estas son operaciones que vamos a hacer simplemente abriendo y cerrando ok acá donde dice entonces en el valor de usdt simplemente aquí vamos a colocar 5.000 que es como si tuviéramos moviendo 55 veces desde por el apalancamiento de 100 pero esto lo vamos a hacer simplemente porque no nos van a cobrar comisión por el bono que te comenté para obtener de esos bonos simplemente tienes que retraten con las de la descripción ahora aquí ya abrimos la operación en este caso la vamos a cerrar de una vez la cerramos de una vez y básicamente eso que vamos a estar abriendo y cerrando operaciones y lo vamos a hacer cuatro veces la volvemos a abrir con 5.000 porque ahí se va a estar usando básicamente es el bono de la comisión ok y la volvemos a cerrar inmediatamente cerramos acá inmediatamente como pueden ver no nos está consumiendo nada ahí tenemos los mismos 105 incluso tenemos 106 veces porque nos salió una operación en positivo así que volvemos a abrir otra operación que sería la tercera le damos confirmar y inmediatamente también la vendemos ok esta sería la tercera ahora procedemos a hacer la cuarta pero la cuarta si la vamos a hacer con 4.500 de ya esto está calculado lo hacemos con 4.500 acá para mover un volumen de 49.37 esto lo hacemos así abrimos también le damos confirmar y luego inmediatamente acá abajo la vamos a cerrar ok entonces ya con esto ya hemos movido el volumen para participar de los bonos como pueden ver no nos consume absolutamente nada tenemos los mismos 105 punto 42 que con lo que comenzamos acá entonces ya movimos el volumen y ya vamos entonces a estar tirando desde la ruleta ahora pasemos entonces a hacer la parte de los tokens splash como pueden ver si le damos al centro de recompensas acá y buscamos la del cupo de 20 que tenemos acá ya está prácticamente todo usado ya está todo usado ya no salen que están disponibles ya lo usamos lo cual está bastante bien porque en bolín movimos un volumen de trading entonces ahora que vamos a hacer lo que vamos a hacer es hacer la parte de los toques en splash para ello le vamos a dar al botón de más que sale en el centro en la derecha le damos ahí y buscamos acá toquen splash como acá toquen splash aquí lo tenemos pensamos acá en toquen splash y ahora le vamos a dar completar a cada uno de estos le vamos a completar ahora y ya nosotros participamos antes de hacer la inversión aquí nos dice que el siguiente paso sería hacer un trading de al menos 100 con apt apt r seguramente no está la moneda como se llama enlistada y por eso no la podemos hacer así que bueno se lo podemos hacer después lo dejamos como tarea para hacerlo después pasemos entonces a los otros veamos si ya estos están las monedas enlistadas este segundo porque ayer estuvimos haciéndolo y aún no estaba esta moneda enlistada aquí nos dices el trading contiene tx vamos entonces el trading a ver si la moneda está enlistada no aún no está enlistada así que simplemente vamos a hacer las que van a estar disponibles pero esas que todavía no están enlistadas las podemos hacer cuando ya estén disponibles ahí que vamos a hacer las que estén entonces disponibles volvemos acá donde dice toquen splash y entonces vamos a buscar las que van a estar disponibles las que están disponibles esta está disponible vamos a completar ahora pero es muy importante que participemos en todas para después hacer esto que vamos a estar haciendo esta si está disponible aquí vamos a comprar o vamos a hacer trading con 100 USDT en la moneda de MON y nos van a dar 140 MON por hacer esta básicamente esta tarea entonces esta si está disponible aquí arriba no dice MON USDT hacemos lo mismo hacemos la configuración en límite colocamos acá mercado y aquí ya dejamos USDT que ya está por defecto entonces cuál es el monto que vamos a colocar porque esto es en spot vamos a colocar 100 el otro era en derivado acá vamos a colocar 100 le vamos a dar comprar le damos comprar e inmediatamente cuando compremos vamos a vender ok aquí rodamos en la parte donde salen los circulitos lo colocamos en el 100% y le damos entonces vender y eso sería todo ya estamos participando entonces en ese toque en splash volvemos al inicio volvemos acá a más le da buscamos acá la opción de token splash y buscamos entonces esa moneda y ya estamos optando entonces por esos 140 mon esos 140 serían como unos 25 30 dólares aproximadamente aquí nos dice que ya estamos por ganar entonces esta recompensa simplemente vamos a esperar y sería todo ahora pasemos a hacer los siguientes toque en splash que están disponibles le damos atrás aquí y vamos a hacer eso con cada uno de lo que éste tampoco estaba disponible lo estábamos probando ya pasamos a este tercero vamos a completar ahora no te preocupes si hay algunos que no están disponibles en este caso también vamos a comprar 100 USDT de FLT y nos van a dar 45 FLT aquí está nos aparece arriba siempre comprobamos FLT USDT está en mercado vamos a colocar 100 por eso es muy importante colocar 105 porque aquí en spot si nos cobran una pequeña comisión que no la cubre el bono de que no la cubre el bono de 20 USDT que nos dan al momento de registrar porque ese bono es para derivados ok para futuros y aquí estamos en spot simplemente aquí compramos y vendemos y estamos participando de esta entonces vamos por la siguiente le damos a más volvemos acá a token splash y vamos por la siguiente bajamos un poquito bajamos un poquito este ya lo hicimos ya lo hicimos ya lo hicimos vamos por este participamos de este otro aquí también nos van a dar más recompensas estas recompensas nos dan a partir de 30 a 40 días vamos a tener toda la recompensa acá así que así que simplemente luego que terminemos todo el proceso esperando entramos más en la cuenta ok cerramos sesión no entramos más en la cuenta esperamos unos 30 a 40 días y ya tendríamos todo disponible recuerda que este es un exchange totalmente seguro es el segundo exchange más grande del mundo el que está por detrás de minas aquí vamos a comprar 100 USDT en NUSS y nos van a dar 833 NUSS simplemente le damos acá aquí nos aparece arriba NUSS le damos comprar compramos 100 le damos comprar acá y luego simplemente los vendemos inmediatamente acá los vendemos 100% y listo le damos vender ok entonces vamos a estar haciendo esto con todos los tokens que tenemos aquí disponible volvemos acá le damos a más buscamos acá token splash y bueno simplemente vas a hacer el proceso con todas las monedas que van a estar ahí disponibles yo voy a terminar esta parte por acá por mi cuenta para no hacer el vídeo tan largo aquí en este caso nos sale por ejemplo en esta moneda que se llama NIL nos aparece depositar ya depositamos llevamos al 50% hecho en este caso nos van a dar 25 USDT por completar esta tarea dice haz trading con NIL mediante tu primer spot en este caso no es necesario que pongas los 100 simplemente puedes colocar 20 y va a estar bien ok en algunas dice 100 y en otras simplemente dice haz trading en este caso vamos a colocar solo 20 y lo hacemos con 20 con más nada y también vamos a estar participando de eso luego de que lo compremos le damos a vender todo y listo ya estamos participando de eso así que en el caso de que te aparezca así ya sabes que lo puedes hacer hasta con 20 pero siempre es muy importante de que tú lea si es 100 la operación que va a estar abriendo y cerrando o si solamente dice haz trading de todas maneras a modo de sugerencia si quieres las abres y las cierra todo con 100 y listo para que vaya segura con todo en todo caso hacer esto es una labor muy mecánica pero lo bueno es que da un buen dinero y básicamente es un dinero muy fácil porque no tienes que estar simplemente seguir el paso a paso que yo te estoy explicando acá y vas a ganar entonces dinero pues una vez que nosotros invertimos y hacemos todo el proceso de abrir y cerrar las operaciones está simplemente luego de eso vamos a participar de las ruletas y luego simplemente vamos a esperar con el capital ahí sin poderlo retirar durante 30 a 40 días tú lo puedes retirar si lo puedes retirar pero si lo retiras básicamente ya no vas a participar por ninguno de los bonos así que es muy importante de que dejes el capital hay al menos unos 20 o entre unos 30 a 40 días ahí acá simplemente seguimos entonces con las operaciones estas pero ya aquí ya no podemos hacerlo no sale para comprar esta moneda así que simplemente no se puede vamos a dejarlo hasta aquí ya participamos entonces de todos los toques en splash así que el siguiente paso es serían las ruletas para las ruletas volvemos acá al menú principal le damos donde dice centro de recompensa y acá vamos a ver cuáles tenemos disponibles en este caso estamos participando del evento este evento que dice evento en curso tenemos con splash a veces vamos a participar de un evento o de varios eventos en este caso tenemos entonces para girar a la ruleta veamos tenemos cinco intentos para girar la ruleta en estos cinco intentos podemos ganar por ejemplo ya sea dos usdt un usdt 5 usdt hay personas que han tenido suerte y ganan 60 usdt como pueden ver en la parte de arriba dice el correo electrónico acaba de ganar 60 usdt de hidro así que simplemente vamos a intentar y vemos que tanta fortuna tenemos en este caso nos dio un usdt volvemos a intentar por eso es muy bueno participar de todo esto nos volvió a dar un usdt le volvemos a dar nos dio otro usdt hay personas que le han salido la de 5 usdt de 30 usdt así que bueno simplemente vamos a seguir intentando y ya nos dieron entonces básicamente nos dieron 5 de 1 usdt para 5 usdt como tal así que le damos atrás nuevamente vamos atrás y para pedir esa recompensa le damos otra vez a centro de recompensa y aquí vamos a tener dos recompensas pinchamos acá aquí nos va a aparecer todas ellas así que simplemente le vamos a dar solicitar atrás solicitar también le damos atrás solicitar y listo ya la hemos reclamado todas todas estas recompensas así que tenemos entonces básicamente por acá 109 recuerden que nosotros invertimos 105 ya llevamos 109 usdt por acá y adicionar a eso vamos a esperar todas las recompensas que nos vayan a dar ahora volvemos al segundo enlace porque hay una ruleta más volvemos al segundo enlace que yo te dejo en la descripción en el que participantes en la promoción de partner y en la promoción de mayo bajan nuevamente a irte hasta ahí cuando entres nuevamente en el segundo enlace te va a aparecer tal cual gana hasta 45 usdt te va a aparecer esta parte y aquí es donde dice más información le vamos a dar hasta abajo le damos seguir leyendo en el navegador bajamos un poquito más y le vamos a dar a la opción que dice mayo de oportunidades vamos a pinchar acá y aquí vamos a participar de otras ruletas en este caso bajamos un poquito más ok aquí vamos a esperar que cargue bien y aquí entonces ya nos dice por ejemplo que podemos ganar 5 usdt un ethereum 100 usdt un iphone 15 en caso de que no tengas no se te puede hacer llegar el iphone 15 te darían 1000 usdt nos dan 100 usdt o un bitcoin también entonces bueno eso por hacer entonces las operaciones ok así que simplemente acá le vamos a dar utilizar utilizar aquí utilizar un ticket para el sorteo automático una sola vez y le damos girar vamos a ver qué opción nos va a dar acá en este caso nos dio 5 usdt estos 5 usdt tenemos que esperar para que no nos den en nuestra cuenta entonces no se van a reflejar de una vez dice aquí que tenga en cuenta que ciertos bonos cupones o recompensas físicas se distribuirán dentro de los próximos 10 días hábiles posteriores a la conclusión del evento ya este evento está por terminar pero ahorita en junio va a comenzar otro evento así que puedes hacer el proceso tal cual como se está haciendo en este vídeo volvemos nuevamente entonces a la aplicación esto de acá ya lo puede cerrar es decir te puede cerrar esta página y muy importante acá en la página está del anuncio es muy importante de cerrar sesión porque porque para que no te puedas conectar con wifi ni nada estando dentro de la cuenta entonces le damos a las tres rayitas que salen arriba a la izquierda y luego le damos a la parte derecha ahí tú no te estoy señalando para que cierre entonces sesión de esto de manera que si está si estás haciendo todo el proceso con los datos de tu teléfono para que luego cuando te conectes desde el wifi no tengas ningún tipo de problema con tu cuenta porque no se puede básicamente e incluso abrir las cuentas así en un título de internet donde ya hayan otras personas usando también el aplicativo de viva así que simplemente cerramos todas las sesiones igualito vamos a entrar entonces también en la aplicación y vamos a hacer la sesión y vamos a esperar entre unos 30 a 40 días aquí estamos en la aplicación tenemos comenzamos invirtiendo 109 vamos a unificar todo el dinero ok acá vamos a colocar de la cuenta de la cuenta de la cuenta de trading lo pasamos de la cuenta de financiación lo pasamos acá ya ha sido el dinero transferido y entonces tenemos en total 109 aproximadamente nos va a caer 40 seguros por haber participado en la promoción de partner y en la promoción de mayo nos va a caer 40 seguros que adicionar a eso verdad van a optar por los tokens que hicimos ahorita los toques splash que algunas de esas recompensas nos va a caer variaban entre 25 30 a 50 dólares así que nos va a caer así que podemos hacer incluso a 100 150 dólares es muy importante que te unas al canal de telegram que dejo aquí también en la descripción ahí voy a estar compartiendo muchísima más información de cuando nos estén cayendo los bonos y todo así que por ahí te dejo también ese canal de telegram y como te dije también tengo mi contacto para cualquier pregunta cualquier duda me puedes hacer saber ahora ya que estamos acá simplemente vamos a hacer la sesión en la cuenta y básicamente no la vamos a abrir más hasta dentro de 30 a 40 días ok aquí simplemente vamos a volver acá y cerramos sesión aquí damos más tarde ya hemos básicamente terminado todo el proceso ya cerramos la sesión ahora otra cosa que te voy a sugerir es si no quieren que te molestan las notificaciones porque te van a estar llegando notificaciones de bybit puedes entrar en las configuraciones le das a la parte de notificaciones y desactivarla y listo simplemente entonces espera los 30 a 40 días y vas a tener absolutamente todo disponible acá entonces yo me despido no voy a hacer vídeo más largo que ya de por sí está larguito pero va a estar todo el paso a paso lo dejo hasta aquí nos vemos entonces en el siguiente vídeo chao chao